Yo sé que me quiere mami, yo sé que me ama y por la del mundo vieja usted yo la quiero ver llorando Pero pa' lente de hoy se está llenando, porque el hijo soy yo que se está buscando Si te plantaste está claro del proceso, si estás sonando con el blanco, te hice blanco y eso Ya ya no te hacen un bulto atrás de un par de pesos, pero preso a 30 no me hablen de eso Preso a 30 no me hablen de eso Fijer, José Si te plantaste está claro del mundo vieja usted no me hablen de eso Tantando a la escuela no le pusieron asunto y anda con un sabrinito me robando junto Yo lo chanceo por su papá el difunto, robando por aquí mismo calentan el punto Y tantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantant No se te para mi quiere mami yo se que me ama por mi he de el mundo vieja. Que yo la quiero e llegando. Pero pa'ner te de hoy se están llegando. Porque el juicio se está buscando. Si te placaste está claro del proceso. Si ta' sonando con el blanco te hizo blanco y eso. Ya llana te hacen un bulto tras de par de peso. Pero presos a 30 no me hablen de eso. Presos a 30 no me hablen de eso. Pero eso a treinta no me hablan de eso Pero un dedo, están botando a cambio Quito Cartier